Música Menos de valor, y nunca, nunca había tomado, y menos con amor Porque me has hecho mal, y te dudas en mi, si sabes tu bien, que yo no sé sufrir Hoy en día, hoy en día, vamos a ver de ti, que se van por los campones, y que hoy ven, hoy en día Por ti Felicidades a todos los campones, a todos los campones, a Gustavo Medero, muchas gracias por estar aquí Música Si yo nunca, nunca había tomado, ni menos con amor Y nunca, nunca, nunca había llorado, ni menos con amor Porque me has hecho mal, y te dudas en mi, si sabes tu bien, que yo no sé sufrir Hoy en día, hoy en día, vamos a ver de ti, que se van por los campones, y que hoy ven, por ti Por ti El aplauso, no, 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 el aplauso, probablemente queda Música Y de mí, te has olvidado, y mientras tanto yo, que seguiré esperando Música No me he querido ir, para decir, algún día, que tú quieras morir Me encuentres todavía, por eso aún estoy En un lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que lo habíamos terminado Que nunca volverás y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo, que solo yo, que solo yo te quise Dice que me tienes mucho y me tienes trabajando Por eso aún estoy en un lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer, y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que lo habíamos terminado Que nunca volverás y que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo, que solo yo, que solo yo te quise ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A los zombies y al Valencia y a la Nación Durkan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señor diputado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!